Shakira publica una carta en El Mundo quejándose de manera durísima contra la actitud confiscatoria y machista, dice machista, de la agencia tributaria española, precisamente el día en el que Pedro Sánchez, en un discurso, señala que existe una supuesta élite de ricos, de los que la agencia tributaria tiene una lista con nombre y apellidos, a los que serán confiscados los bienes para que tú dejes de pensar en Lamborghinis y viajes más en transporte público. ¿Qué te parece todo esto? Distópico, ¿verdad? Pues entonces quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la carta de Shakira que no tiene desperdicio, un Estado paternalista, patriarcal, mejor dicho, machista, que oprime y reprime a través del carácter, la actitud confiscatoria a sus ciudadanos. Y que hace posiblemente que Shakira se convierta en esa influencer que producirá una fuga de capitales importantes de España para afuera, capitales de riqueza, provocando así en España un empobrecimiento importante. Porque claro, si vienen 100 inmigrantes pobres y se van 100 multimillonarios, ¿cómo van a estar las arcas públicas? Vamos a tener un mejor país sostenido por quienes. Quédate conmigo y vamos a leer toda la carta y vamos a extraer nuestras conclusiones. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Shakira publica una carta demoledora contra la agencia tributaria. Ahora que ya no tiene nada que temer de la agencia tributaria, ya no vive en España, no le debe nada a nadie y se ha despachado a gusto. Algo me hace pensar que después de los discos y las canciones dedicadas a Piqué, puede ser que el próximo disco Shakira lo dedique a la agencia tributaria. Es tremendo lo que ha dicho. Lo vamos a ver, pero antes de verlo, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente del gobierno, que va precisamente en la línea opuesta. Escucha. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. ¿Qué te parece? Bueno, y ahora vamos a ver, por parte de una persona que puede vivir 100 vidas, ahora, ¿100 vidas de quién? Será 100 vidas de aquellos que vienen en patera, seguramente, como es la carta de Shakira. Mira, aquí la tenemos. Contarla para vivir la verdad de Shakira sobre su guerra con Hacienda. Pacté para proteger a mis hijos, no por cobardía ni por culpabilidad. Publicamos en exclusiva el texto en el que la cantante colombiana cuenta su guerra con la agencia tributaria y detalla por primera vez que alcanzó un pacto con la acusación. Lo hice para proteger a mis hijos. Vamos a leerlo. En 2023 viví rodeada de cámaras que esperan ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle. El juicio de Hacienda, el divorcio mediático, era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar. Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones. Pues bien, creo ha llegado el momento de darlas. Desde el principio supe que el artificioso relato de la agencia tributaria confundía y manipulaba dos intenciones completamente diferentes. Una era el deseo de establecerse en un país y otra, muy distinta, el deseo de que prosperara una relación que se desarrollaba en ese país. Cambiaban lo uno por lo otro para convertirme así en residente fiscal desde 2011 y crear unas obligaciones que no existían. Ahora comprendo porque lo viví en carne propia, que una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene. Pero todo el mundo sabe que el romance se vende bien. En 2011 yo deseaba que prosperara mi relación con Gerard Piqué, que en ese momento estaba atado a España por motivos laborales. Pero viajar a España me generaba muchísimas complicaciones, porque me forzaba a estar lejos de mis centros de actividad laboral. Siempre que regresaba lo hacía para que prosperara esa relación, no por vocación de permanencia. Una estrategia en la que además subyace un perjuicio machista. Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la agencia tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo. Hay más machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre incluso cuando no le conviene. Un machismo que sobrevive en sectores de la burocracia estatal en sociedad que, por suerte, ya piensa muy distinto. Algunos técnicos de la Agencia Tributaria Española presentaron un relato infantil y moralista en el que yo era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia. La realidad era muy distinta. Yo cumplí siempre con mis obligaciones. Mis finanzas fueron investigadas por instituciones tan poco sospechosas como la Casa Blanca o el EIRS, que es la Agencia Tributaria Americana, y aprobadas por otros países de la Unión Europea. Y en todo ese tiempo nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad, mientras que un director general de la inspección de la Agencia Tributaria Española se permitió criminalizarme en un programa de televisión antes incluso de que se celebrara el juicio. ¿Acaso se puede confiar en una institución que va a respetar nuestra presunción de inocencia cuando nos condena públicamente antes de la sentencia? Tremendo esto, ¿eh? Que un director general de la inspección tributaria fuera a la televisión a difamar prácticamente a Shakira. Pero la agencia tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho. ¿Y cómo se consigue esto? Amedrentando a las personas, amenazando con la cárcel, poniendo en compromiso la tranquilidad de nuestros hijos y sometiéndonos a presión que, para quebrarnos, se quiso hacer creer a la opinión pública que yo no pagaba mis impuestos cuando lo cierto es que pagué mucho más de lo que debía. Cuando realmente correspondió hacerlo, me declaré residente fiscal española. Y si se suman todas las cantidades de lo que yo pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero nunca... Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida. Y no porque trabajara poco, como todo el mundo sabe. Di 120 conciertos en nueve ciudades distintas. ¿Cómo puede perder dinero una persona que da 120 conciertos? Suena extraño, lo sé, pero hoy mi patrimonio consiste en lo que gané antes de llegar a España y lo que gané después de salir de ella. Madre mía. Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español. Cuando en 2015 me decidí a vivir en España bajo el régimen de impatriada, la agencia tributaria admitió que durante los 10 años anteriores, yo no había sido residente para luego, inmediatamente después, tratar de cobrarme por aquellos años. Fíjate, ¿no? En aquellos años en los que viajaba, entendieron que como viajaba para ver su pareja y como es mujer, y supuestamente la mujer tiene que estar donde está su marido, eso como lo interpreta Shakira, entonces la agencia tributaria ha utilizado un sesgo machista para perseguirla. Lo que parecía una educada manera de formalizar mi situación se convirtió en una trampa. En el caso de 2011, la estrategia es particularmente escandalosa porque solo pasé en España 73 días, cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es 183 días. Una persona que se la pasa de gira por todo el mundo no puede tener intención de residir fiscalmente en un lugar solo porque vive allí la persona con la que en ese momento tiene una relación. Sería lo mismo que pensar que un turista, una turista que pasa por Ibiza de vacaciones, tiene que convertirse en residente fiscal solo por haber tenido un romance local. Devastador. Habrá quien se pregunte por qué me molesto en hacer estas declaraciones ahora. El primer motivo son mis hijos. Nos ha tocado vivir en una época marcada por un tono de prepotencia del Estado, pero no es lo mismo avasallar que dar razones. No es lo mismo amedrentar que convencer a la gente. Si quieren que creamos en las instituciones, deberían convencernos de que las instituciones creen en nosotros. Las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública el año al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición para así recuperar el prestigio perdido. Acordémonos, Jorge Lorenzo, Xavi Alonso, Ana Duato, Imanol Arias, Shakira. Cada año algún personaje famoso, algún personaje del espectáculo. Dicen que el año que viene va a ser el turno de Carvajal. Por eso de la mano al presidente. En fin. Pero esto demuestra que Hacienda tiene una lista negra que hace inspecciones o confiscaciones a nivel particular, con discriminación. Pero seguimos leyendo. A mis hijos quiero dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma en sus propios tiempos cuando ella lo consideró necesario, no cuando le obligaron a hacerlo. Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpabilidad. Quiero que entiendan que mi amor por España y mis queridos amigos y familiares españoles aún perdura, pero no todo es igual. A veces el compromiso con la verdad es más importante que la comodidad propia. Si en ese momento tomé la decisión de pactar por mis hijos, en este tomo la de hablar porque es la que me pide mi conciencia. El segundo motivo es la necesidad de escribir mi propia historia. Mi querido amigo Gabriel García Márquez, a quien tanto echo de menos, tituló sus memorias vivir para contarla. La literatura era tan importante para él que pensaba que vivía para poder contar. Pues bien, de una manera parecida, yo la cuento para vivir, para poder recuperar mi vida, para que nadie escriba mi relato por mí. Igual que con mis canciones, canto para volver a vivir tranquila, para pasar página. A veces con una canción se consiguen muchos premios y celebridad, pero esas no son necesariamente las canciones más amadas. Las más amadas son las que nos ayudan a construirnos, a las que secretamente recurrimos cuando queremos recordarnos quiénes somos y también las que empleamos para hacérselo saber a los demás. Pues bien, en este pequeño artículo hay más verdad sobre mí que en todo lo que se publicó en 2023. Puede que a los funcionarios de la agencia tributaria que me juzgaron no les haga mucha gracia leerlo, pero, francamente, me importa muy poco. No lo escribí para ellos. Bueno, aquí tenemos el viacrucis y la causa archivada, que no voy a leer. Estas son las palabras de Shakira, tremendas. Y esta es la carta de Shakira que en el fondo se convierte en la punta de lanza, que lanza un poderosísimo mensaje a futbolistas, actores, actrices, artistas, deportistas, de alto rendimiento, multimillonarios, tenistas, para que inicien a pensárselo. Porque estar sufriendo el acoso de una agencia que está siendo dirigida por gente que tiene una lista con nombres para utilizarlos como varias con el fin de generar un clima de terror entre los grandes capitales de riqueza hace que no convenga vivir en este país. Lo que vamos a ver en un futuro, desde mi punto de vista, va a ser básicamente una fuga de capitales. Capitales, y esto desde luego no va a contribuir a que en España haya inversiones. Todo lo contrario. Porque si por cada 100 inmigrantes ilegales se van 100 millonarios, tú me dirás, pero es que no hay tantos millonarios y no vienen tan solo 100 inmigrantes ilegales. Yo te diré, bueno, entonces me lo pones peor. Imagina entonces si por cada 100 inmigrantes ilegales que vienen, pobres, se va uno de esos multimillonarios que podría vivir 100 vidas, perdemos el capital de esa persona que podría invertir en más negocio y recogemos esas 100 vidas que hay que mantener, hay que pagar. España va camino a la bancarrota. Por un lado Sánchez echa a los multimillonarios y por el otro recibe pobres. ¿Qué va a ser de España dentro de 10 años entonces? ¿No? No lo hemos planteado esto. ¿Cómo hacen esos planteamientos de ingeniería social? ¿Qué hay realmente detrás? Es tremendo, ¿no? Bueno, este es mi razonamiento, pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. En fin, ¿qué te ha llamado la atención de esta carta de Shakira? ¿Con qué te quedas? ¿Hay algo con el que no estás de acuerdo? ¿Hay algo con el que estás de acuerdo? En fin, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!